El día de mañana los estudiantes de las universidades públicas y privadas estamos convocando a la comunidad a que participen de una marcha pacífica que se va a estar haciendo desde la carrera de la Murillo con la 8 hasta la Plaza de la Paz a las 5 de la tarde. Esta actividad va a ser una marcha de antorchas y disfraces. Entonces, pues la invitación es que toda la comunidad vengan a apoyar la situación de la Universidad del Atlántico que en estos momentos pues está pasando por una crisis que esperamos salir adelante y pues es decirles vengan, estamos aquí, no somos unos vándalos, queremos mostrarles nuestra problemática, queremos mostrarles por qué estamos parando, cuáles son esos problemas de corrupción que hay en la universidad y no solamente que es en la universidad porque es una problemática a nivel nacional que en las universidades públicas se están despilfarrando pues los dineros y además de eso que el gobierno también está probando artículos y que lo que hacen es seguir despilfarrando todos los recursos de la educación pública como es el artículo 44 que hace que las universidades estatales paguen las deudas del gobierno lo cual es injusto entendiendo que nosotros tenemos una crisis en las ies públicas del país. Además que es algo de dignidad por lo que hoy los estudiantes de la Universidad del Atlántico estamos parando, nosotros estamos exigiendo la renuncia del rector Carlos Prasca porque no es una persona idónea para que sea la cara visible de la universidad quien nos represente, porque una persona que es capaz de llegar y mandarnos a nosotros permitir el ingreso de la fuerza pública del ESMAD y de la SIGINA a la universidad colocar en riesgo a los estudiantes es una persona que no es digna de ser representante de la universidad porque no acata los intereses propios del estudiantado y violenta la autonomía universitaria no solamente se entienda que es que si bien el problema principal es Carlos Prasca nosotros también vamos un poco más allá y es que nosotros no solamente queremos que Carlos Prasca se vaya porque es que listo, eso fue lo que hizo el gobernador, ustedes no quieren a Carlos Prasca entonces nos mandamos un mes y 16 días para que él se vaya de viaje, es que nosotros no queremos eso nosotros queremos que de verdad haya una reforma, una constituyente universitaria que permita que estudiantes, profesores, egresados, trabajadores, todos de forma democrática escojamos a nuestro rector